Claudia Sheinbaum es ya la presidenta de México, es la primera presidenta en toda nuestra historia. Y este hecho es, sin duda alguna, un hecho trascendente porque representa ni más ni menos que un avance civilizatorio de nuestro país. Es un avance que es digno de celebración, el que desde la mañana del primero de octubre todas las niñas de México sabrán, verán que ocupar la máxima responsabilidad política en el país es posible también para ellas. Lo más valioso del discurso de toma de posesión, lo más auténtico, lo único verdaderamente fresco fue esa parte, la parte final en donde Claudia Sheinbaum desarrolló la importancia cultural que tiene ese cambio para México. En realidad, en este discurso no hubo sorpresas. La presidenta siguió utilizando la plantilla de los discursos de su antecesor para dar el mensaje más importante de su vida. Como subrayó de inmediato Carlos Loret, las primeras palabras de la primera presidenta de México fueron para un hombre. Y buena parte del discurso inaugural de Sheinbaum se dedicó a defender a López Obrador, a elogiarlo, a garantizar la continuidad de sus políticas. Y no subrayo esto porque pudiéramos esperar en el discurso, en la toma de posesión, una ruptura, un deslinde tajante de su antecesor. Pero no habría sido un sacrilegio, ahora que ella es la presidenta constitucional, el haber intentado perfilar un estilo, un lenguaje propio, una manera propia de designar el mundo. Podríamos detectar, desde luego, menos agresividad en su discurso, menos en cono, pero sigue presente en ella la visión binaria que le da a unos la legitimidad completa y a otros se les niega incluso el reconocimiento. La oposición para la nueva presidenta simplemente no existe, no merece, por lo tanto, palabra alguna. Y es que al vaciar sus palabras en el molde retórico de López Obrador, Claudia Sheinbaum sigue negando mucho de sí misma. Oculta a su generación, se desentiende de su formación técnicas, tira a la basura las que podrían ser sus credenciales como científica. Y ahí está, creo yo, lo más llamativo, lo más sorprendente de su discurso. Una mujer que presume su doctorado en ingeniería en cualquier oportunidad, no está dispuesta a ofrecer argumentos para defender sus posturas. La entrega de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa no es militarización. ¿Por qué? Porque lo dice la presidenta. La reforma judicial no es autoritaria. ¿Por qué? Porque lo dice la presidenta. Las inversiones están seguras en el país después de la reforma judicial. ¿Por qué? Porque lo dice Claudia Sheinbaum. Lo que uno esperaría es un mínimo esfuerzo argumentativo, pero lo que encontramos en sus palabras es la afirmación del principio de autoridad. Es válido porque lo digo yo. Y no leímos en el discurso de Sheinbaum un acta de recepción del país que habrá de gobernar a partir de este mes y que sería además crucial para el ejercicio de su autonomía política, pintando como hizo en su discurso solo con elogios el legado de López Obrador. Sheinbaum está desconociendo los saldos de la violencia, el impacto desastroso de la política de salud o de la política educativa. Desde luego que deben registrarse estos cambios que con mucha discreción se están anunciando, impulso a energías renovables, atención al medio ambiente, ampliación de los horarios en las escuelas, pero también debe hacerse notar que en su discurso no hay mundo ni hay registro de contemporaneidad. Y sobre todo, la gran ausencia de este mensaje es el reconocimiento de la pluralidad política y una propuesta generosa de diálogo. Y en ese sentido es que podemos decir que el discurso de Claudia Sheinbaum es en realidad el aviso de una aplanadora.